Y mire, ponga mucha atención porque cinco niños resultaron intoxicados luego de ingerir accidentalmente snacks con cannabis en Torreón. Los menores presentaron síntomas como lo son taquicardia, vómito y temperatura luego de comer galletas y frituras con marihuana. Cinco niños de entre dos y siete años de edad resultaron intoxicados luego de consumir galletas y frituras con CBD. Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles en la colonia del siglo de Torreón, cuando Samuel de dos años, Ana Sofía de tres, Isaac de cuatro, Emanuel de siete y Alan de nueve consumieron galletas y frituras con cannabis de manera accidental. Según los primeros informes, los menores consumieron los productos que le fueron regalados a su mamá por su patrona en una despensa, toda vez que es empleada doméstica. La persona que sabe, pues ahorita también está mala, se puso mala y pues dos niñitos ya les hicieron lavado de pancita y pues mis dos sobrinos también están malitos ahorita. ¿Qué síntomas presentaron los niños? Pues ojos rojos, se les aceleró el corazón y se desvanecieron, unos niños se desvanecieron de a tiro. Los familiares informaron que luego de consumir los snacks, los niños comenzaron a presentar síntomas como temperatura, taquicardia y pérdida del conocimiento. Pues sí, yo digo que sí porque pues imagínense fueron cinco, ¿cuántos? Cinco niños. Imagínense si sigan comiendo más, pues van a ser más niños y además no deben de andar regalando cosas que no saben ni qué son. La policía municipal arribó hasta el domicilio para tomar conocimiento de los hechos y lo turnó a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer la situación. Con imágenes de Cristian Morúa, informó para Telediario Etna Juárez.